Hemos tocado a fondo y seguiremos tocando la lucha de los pueblos originarios, del pueblo mapuche, de la lucha por el territorio, de la lucha contra los avances del capitalismo, los avances de la connivencia estatal, de la participación estatal en los grandes negocios, en la Patagonia y en tantos otros lados. Y esta semana está, ahora vamos a ver bien cuándo, se está por desarrollar las audiencias del juicio oral por usurpación, ahí en la comunidad, en la loft de Kem Kemtreu, en la provincia de Río Negro, y en la lucha de defensa de quienes luchan el derecho a la tierra y contra los avances del capital en la zona, está trabajando una amiga de la casa, la abogada Andrea Reyle, a quien saludamos y le damos la bienvenida nuevamente. Ya estaba en este micrófono y volverá a estar muy pronto seguramente, esperemos que con buenas noticias. Ahora se viene el juicio y por eso, para saber cómo vienen las cosas, es que la saludamos. Hola Andrea, aquí Olivier, junto a José Ernesto Schulman, te saludamos, ¿cómo estás? Hola Oli, hola José, ¿cómo están? Hola a la audiencia de Libres Les Queremos. Bueno, desde acá de la Patagonia, saludándoles. Bien, Andrea, bueno, yo un poco hacía una introducción, no sé si querés agregar algo de este juicio que se viene, de la lucha, de cómo es llevar adelante la lucha ante un gobierno provincial que ha mostrado que, pese a cambios o no cambios, mantenimientos de nombres y algunas modificaciones de ellos, tiene una connivencia con el gran capital, con el extractivismo, pero que hoy lo vemos en el marco de que ese concepto se ha hecho dueño del gobierno nacional y la represión y el discurso de la propiedad privada como único derecho es el que impera en tiempos de mi ley. ¿Cómo es llevar un juicio de defensa de derechos ancestrales, de derechos alternativos, de derechos políticos, populares, de los oprimidos, frente a esta situación y a este gobierno? El proceso con que entró se viene dando desde el 2021 y pasó por un hecho realmente grave que marcó la historia del proceso de la comunidad, que fue la muerte de Elías Garay y el intento de homicidio de Gonzalo Cabrera. Esto se da en un marco de cordón de una imposibilidad impuesta por la provincia de Río Negro de llevar alimentos, abrigo y demás a una comunidad que está en un terreno montañoso, en un cerro de montaña cordillerana. En ese marco, cuando habían retenes policiales, ingresan dos sicarios y matan a quemarropa a Elías Garay y quieren con riesgo de vida a Gonzalo Cabrera. El proceso por la usurpación continuó con mucho diálogo por parte de la comunidad, con mucha apertura al diálogo por parte de la comunidad, con mucho apoyo social. Hay que decir que esta comunidad ha logrado enraizarse en ese territorio con acompañamiento del resto de los habitantes del país que, sea el mapuche o no mapuche, han entendido que esta es la forma de cuidar los territorios patagónicos. Y es así que tienen vinculación con sus vecinos, vinculación con la salud pública rionegrina. De hecho, han tenido charlas de intercambio de saberes en cuanto a la salud, a la medicina tradicional y la medicina mapuche. En ese marco se han dado situaciones de diálogo con la provincia, con el gobierno provincial, que permitieron de alguna manera que se llegue a un acuerdo con el privado y la permanencia de la comunidad en ese territorio. Ha virado políticamente el gobierno provincial, se ha alineado de una forma descarada, diría yo, a la política nacional de mi ley, fomentando, de hecho, fue la primera provincia que adhirió al Rigi, o sea, fue la primera provincia que empezó a poner en práctica toda esta nefasta ley base y demás. Y en ese viraje político, o en esa línea política también, dejó y soltó un poco el diálogo, soltó un poco no, soltó del todo el diálogo y el sostenimiento de esa convivencia pacífica que teníamos. Y, bueno, se reactiva todo el juicio, se reactiva toda la cuestión persecutoria desde lo judicial. Y es así que se pone otra vez el juicio en manos o la decisión de la permanencia o no de la comunidad en manos del Poder Judicial. Que todos sabemos cómo decide el Poder Judicial, cómo se va alineando también a las políticas. Fuimos llamados a debate para los días de agosto, que finalmente se volvieron a reprogramar para septiembre. Ahora tenemos el juicio en septiembre, entre el 20 y el 24 de septiembre. Bueno, con este contexto político económico, donde nos encontramos enfrente del poder económico real que existe en Bariloche, que existe en la Patagonia y que existe ahora más, como más envalentonado, digamos, con el gobierno fascista nacional y su adherencia del provincial. Totalmente. Andrea, una pregunta más, si me ocurre, que tiene que ver con qué posibilidad, digamos, sabemos que con muchas dificultades, porque vos misma lo dijiste, los gobiernos provinciales muchas veces construyeron casi mecanismos de terror y tratando de romper la solidaridad, pero vos misma lo contabas, la población patagónica en varios lugares ha sido solidaria con estas luchas, bueno, incluso en marco de casos como el de Santiago Maldonado o el de Rafael Nahuel, o el propio de Elías Garay, digamos, es decir, han habido apoyos, movilizaciones. ¿Pensás que hay alguna posibilidad de rodear popularmente algún grado de movilización popular en torno al juicio que permita mostrar la solidaridad con la lucha de quienes ocupan pacíficamente ese espacio, que es un espacio nativo y que en definitiva están luchando por derechos históricos? Sí, totalmente. Yo creo que eso es lo que sostiene la lucha, el apoyo social que recibe, el apoyo popular que recibe, no solo de la zona patagónica, también de otros lugares, pero sí creo que en este juicio vamos a ver claramente el antagonismo del poder económico con los sectores populares y las causas que apoyan los sectores populares, ¿no? Yo creo que es fundamental el apoyo social y popular que tiene Ken Ken Trau. Si bien tenemos una polarización con el poder económico en Bariloche y todo lo que juega Ken Ken Trau, porque en Ken Ken Trau no se juega solamente una porción de territorio, se juega también el reconocimiento o no de los derechos históricos de las comunidades indígenas. Y eso es a lo que más se le teme. Creo que es el primer caso que estamos en donde hay tanto apoyo popular a esta comunidad y tanto ensañamiento por parte de los sectores económicos reales. Por eso es tan importante y por eso se llegó a este debate con tantas instancias de diálogo, interviniendo con tantos personajes, con tantas personas, con tantas voces que se escucharon en el proceso de Ken Ken Trau. Creo que es importante desde ese punto de vista. Más allá de la comunidad y del territorio, se juega eso. Se juega el reconocimiento o no de los derechos territoriales del pueblo mapuche en la Patagonia. ¿Qué tal Andrea? José Schulman. Una pregunta. ¿Cómo se construye una estrategia jurídica que al mismo tiempo debe ser consensuada y articulada con una organización, con una comunidad que claramente tiene un proyecto político cotidiano, táctico, pero también un programa de largo alcance, como es el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios, del pueblo mapuche en particular? Esa relación entre el abogado y el colectivo, bueno, casi siempre tiene sus dificultades, sus tensiones y bueno, se resuelve en concreto en cada caso y en cada lucha. ¿Cómo es tu relación con la comunidad, con sus autoridades? Voy a decir como desde mi persona, ¿no? Lo primero que yo tengo claro cuando trabajo con una comunidad es que la comunidad tiene un saber. La comunidad tiene un saber, un conocimiento, una decisión, un posicionamiento político, social, filosófico. Entonces uno se sienta con el otro a entender ese saber. Al menos yo lo encaro así. Trato de entender ese saber y yo lo que aporto como abogada es la herramienta jurídica. Yo soy una herramienta que es necesaria para el proceso. Y en lo que tratamos de hacer para generar, vos me decías, cómo se arma una estrategia jurídica. Y la verdad es que la forma que hemos encontrado con Ken Kentreu es, partiendo de la base que ellos tienen un saber y que necesitan una herramienta jurídica para que ese saber pueda atravesar un proceso judicial, mi tarea se reduce o tiene que ver con poder precisamente incorporar todo ese saber cultural, ancestral y demás a un proceso judicial tan reglado y tan formal como es un proceso penal. La estrategia se construye juntos. Yo nunca tomo decisiones que no sean las que haya tomado la comunidad. El pueblo mapuche tiene formas de tomar decisiones a través de traún, a través de... Se utiliza mucho el diálogo, la palabra. La palabra es muy importante. Entonces, a veces las decisiones se toman en conjunto, pero con mucha escucha. No solo de quienes están imputados en una causa, además, sino de todas las personas que integran el pueblo mapuche. Muchas veces no son de la comunidad, pero lo desafiante es tener en claro que el pueblo mapuche tiene conocimiento, tiene saberes y tiene cosas que decir. Conoce sus derechos y conoce la forma de llevarlos a cabo. A veces no son escuchados, entonces recurren a otras formas. Pero, en general, uno tiene que partir desde la base de que está con un sujeto de derecho, conocedor de sus propios derechos. Totalmente. Andrea, primero, mandarte fuerza desde acá para este juicio que comienza. En poco más de un mes, obviamente, todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Y poner los micrófonos también para ser parte de las campañas que tienen que ver en esta movilización y en este apoyo del que vos hablabas, que tan importante es. Más allá de que estemos aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy Internet permite utilizar estos micrófonos para profundizar los lazos solidarios. Y la propaganda, no hay por qué tenerle miedo a la palabra y la agitación en favor de esta lucha por los derechos y en contra de estos avances del capital, del extractivismo, de la propiedad privada, del estatus quo y del gobierno fascista de Javier Milei, como bien lo señaló nuestra entrevistada. Muchísimas gracias por esta nueva participación en el programa. Seguramente, muy pronto estaremos hablando contigo, tal vez cuando ya llegue la audiencia y siempre presente aquí en estos micrófonos. Bueno, un abrazo muy grande para ustedes ahí. Como siempre les digo, Patagonia los espera siempre. Así que muchas gracias por el apoyo y seguramente estaremos encontrándonos prontamente. Les mando un abrazo gigante. Chau, chau. Un abrazo grande.